¡Hola amigos! ¿Cómo están? El día de hoy se enfrenta el equipo de Tijuana en contra de Pachuca. Crack, dejo ahora mismo tu buen like, ya de allá si crees que el equipo de Tijuana vencerá al Pachuca. Comenta aquí abajo en la caja de los comentarios a qué equipo apoyas y también desde qué ciudades que lo apoyas. Le estaré dando like y corazón a todos los comentarios. Quédate hasta el final de este video, te diré cómo ver este partido totalmente en vivo, crack. Pero antes, un pequeño análisis de cómo es que llegan ambos clubes previo a este gran partido. Y bueno amigos, continuamos con la actividad de la jornada número 16. Y el día de hoy amigos, el equipo de Tijuana recibe en cancha el Estadio Caliente al equipo de los Tuzos del Pachuca. Cracks, antes de pasar a los horarios a la transmisión, un pequeño análisis de cómo es que llegan ambos clubes previo a este gran partido. Así es amigos, como se los mencionaba, el equipo de Tijuana recibe en cancha el Estadio Caliente al equipo de Pachuca. Este partido se jugará a las 9pm hora del Tiempo del Centro de México y a las 7pm hora de California. Y bueno amigos, por un lado tenemos al equipo de Tijuana, los dirigidos por Pablo Guede. Han tenido una campaña bastante complicada. Ahora mismo los Xolos se encuentran fuera de la zona de repechaje. Por lo que saben que en este partido no hay margen de error. Necesitarán sacar sí o sí los tres puntos ahora que reciben la visita del equipo de Pachuca. Pero amigos, esto no será nada sencillo, ya que después de 15 jornadas, el equipo de Tijuana apenas se suma 4 victorias, 2 empates y ha sido vencido en 9 ocasiones. Cracks, los Xolos de Tijuana vienen de un duro golpe en la jornada pasada, cuando visitaron al Toluca, siendo superados 2-0 en un duelo que sabían que era vital sumar. Por su parte, el equipo de Pachuca han tenido un torneo bastante regular, bastante aceptable. Y gracias a ese buen paso amigos, actualmente los Tuzos ya tienen boleto directo a la zona de repechaje. Y saldrán a este partido con la intención de sumar los 3 puntos y ubicarse en una mejor posición entre los primeros 8 de la tabla general. Y es que amigos, después de 15 jornadas, han sumado 5 victorias, 7 empates y han perdido únicamente en 3 choques. Los Tuzos vienen de un buen empate en la jornada pasada, cuando recibieron a los Pumas en un choque bastante cerrado, donde firmaron el 1-1 final. Cracks, en la tabla general encontramos al equipo de Pachuca en la séptima posición con 22 puntos, mientras que los Xolos de Tijuana se encuentran en la catorceava posición con 14 unidades. Y bueno amigos, dicho todo esto, el partido entre Tijuana y Pachuca podrá seguirlo a través de la señal en vivo de Fox Sports a partir de las 9pm. O bien si no cuentas con este servicio, no te apures, puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook. Cracks, hemos llegado al final de este video, si te ha gustado no olvides esperar tu buen like y comentar aquí abajo en la caja de los comentarios. Y nos vemos por un próximo video.